...Ibeiro, quien pertenece a la División Microtráfico Interior de nuestra ciudad de Presidencia Roqueza Espeña, trabajando y dando resultados positivos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, le voy a comentar el procedimiento que se realizó el día miércoles, casi al mediodía. Bueno, fue a raíz de una investigación de hace una semana aproximadamente, donde el procedimiento se realizó en Ruta 16, entre kilómetros 165 y 166, próximo a la ciudad de Napenay. Bueno, se logró la demora de una camioneta marca Toyota modelo Hylou, color Bordeaux, en la cual iban dos personas mayores de edad, siendo esta pareja un masculino y una femenina. Bueno, con la presunción de que estas personas podrían estar transportando algún tipo de estupefaciente, entonces se le solicitó que descendieran del rodado y al pedirle documentaciones, bueno, los mismos las exhibieron, luego de ello entonces se notó en el masculino un cierto estado de nerviosismo. Y como nosotros ya veníamos manejando ese tipo de información que podrían estar transportando estupefaciente, como le dije anteriormente, bueno, se le solicitó que exhibieran sus pertenencias, como así también lo que estaban llevando en la camioneta. Bueno, de todo eso entonces se logró hallar dentro de la camioneta, más precisamente en la puerta del acompañante delantera, tres envoltorios de polietileno color negro, las cuales contenían sustancia blanquecina en trozos compactos. Luego también se encontró dinero, dos celulares, los cuales he consultado con la Fiscalía de Investigación Antidrogas Número 2 de la ciudad de Resistencia, a cargo de la doctora María Eugenia Arechabala Viola. Se logró el secuestro de los elementos. Claro, ¿esta persona iba viajando sola? No, como le dije antes, iba con una femenina que es su pareja. ¿En este procedimiento es que estuvo participando el CAN que tienen ustedes? Claro, sí, se solicitó la operación a la División Operaciones Drogas Interiores a Espeña, ya que ellos cuentan con el CAN antinarcótico. Bueno, con la presencia del CAN se logró el registro de toda la camioneta, en distintas partes de la camioneta, en distintos sectores, los cuales el CAN marcó en dos oportunidades, marcó dónde podría llegar a encontrarse más estupefacientes, pero del registro nuevamente de esas partes donde nos marcó el CAN, no logramos encontrar nada porque ya sea por un lugar donde anteriormente, posiblemente se hayan dejado algún tipo de estupefaciente en ese lugar y el CAN obviamente detectó que ese lugar fue utilizado, por eso fue que en ese momento no se encontró nada, pero sí, es positivo de que la camioneta era utilizada para el transporte de estupefacientes, como así nos indicó el CAN, gracias a su sensible olfato, ¿verdad? Claro, ¿es la primera vez que utilizan el CAN para este tipo de operativos o son habitués? No, la división microtráfico sí, es la primera vez que realizamos en un control, sería en un control vehicular que utilizamos el CAN, porque anteriormente se había utilizado en distintos allanamientos, la división operaciones de drogas de interés de Espeña sí, ellos sí, como el CAN es perteneciente a esa unidad, sí lo utilizan más de seguido. Claro, y ahora estas personas, estas dos personas que estaban traficando, digamos, en este vehículo, adultos los dos, ¿se encuentran ya detenidos? Así es, sí. Primeramente, conforme a la directiva de la doctora María Eugenia Arechabala Viola, ambos fueron aprendidos en el lugar, sería ahí en el lugar del procedimiento, en carácter de incomunicados. Luego de ello, se solicitó a esa instancia judicial respectivas órdenes de allanamientos para el domicilio de los investigados, serían estas dos personas, como así también otro domicilio paralelo, el cual era utilizado por el investigado. En la fecha de ayer se realizaron esos allanamientos, contando con la presencia de ambos investigados en el lugar. Y bueno, como resultado de ello, entonces se obtuvo el secuestro de 55.000 pesos, el disco de almacenamiento de las cámaras fílmicas sería, el DBR, así también en el lugar, en el otro domicilio, se hallaron envolturas de polietileno color negro, los cuales eran coincidentes con las tres bochas que se encontraban dentro de la camioneta el día miércoles. Claro. ¿Estas personas ahora detenidas acá en Presidencia Roqueza Espeño o son aledañas? No, son de acá de la ciudad, sí. Ahora se encuentran aprendidos en carácter de comunicados. Muchas gracias. No, por favor, no. Hasta luego. Muy bien. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien.